Hay profecías satánicas que te han declarado. Hay profecías mentirosas que su final es de muerte, de destrucción. Es cuidado con las profecías. Es cuidado con las profecías. Es que los profecías eran movidos por sus asuntos personales. Hay profecías que en su corazón profetizan. Hay profecías que profetizan para agradar al rey. Hay profecías que profetizan para agradar al pastor. Hay profecías que se profetizan para agradar al rey. Hay profecías que quieren crecer. Que Dios no significa nada. Lo único que no es importante para ellos es mentir. Y que la gente vea que ellos son grandes. Y que ellos son grandes. Es cuidado con los profecías que te están mintiendo. Ten cuidado cuando tú lo miras. Ten cuidado de lo que tú vuelves en tu corazón. Palabras que son semillas. Y sembradas. Sembradas. Por sacarlas. En esta hora. Acálicigamos así. Me quedan dos, tres sillas por ahí. Tentulado con la silla. Be careful with that. Ten cuidado. Be careful. Con la silla de la tina. Porque se inalizan. La última silla. Last one. Primera de reyes, el capítulo 2, verso 19. Vino Belsamé. Al rey Salomón. Para hablarle por la donada. Asiwa went to King Solomon to speak for her. Adonaisa. Y el rey se levantó para recibirle. Y se inclinó delante de ella. Y se inclinó delante de ella. Y bowed himself unto her. Y le volvió hacia atrás. Y le volvió hacia atrás. Y le volvió hacia atrás. Y abrió una silla. Y abrió una silla. Al lado del rey. Next to the king. Es el último asilla. Es el último asilla. Tú has sido despreciado. Tú has interchettado. Y el rey no te ha tenido en cuenta. Y el rey no te ha tenido en cuenta. Pero el rey se va levantando. Pero el rey se va a levantar. Te va a encender la mano. Y te va a decir. Yo soy Jehová tu Dios. I am the Lord your God. And the Lord your God. And the Lord your God. And the Lord your God. You know to my right. To my right side. To my right side. Hay una silla vacía. Y te pondré en algo. Dentro de tu familia. Dentro de tu familia. Dentro de tu familia. Dentro de tu familia. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Tu Dios. Jehová. Que te invito. Que te levantaré. Que te sanaré. Te sanaré. Tú daré tus heridas. Sanaré tu alma. Sanaré tu espíritu. Sanaré tu mente. Sanaré tu mente. Sanaré las heridas viejas. Sanaré las heridas viejas. Del tiempo de ayer. O de yesterday. Algo de esa clase. Pero te han de ver. Porque Dios se sentada. Y te han de ver. Y te han de ver. Sentada. Sigue. A la diestra. Del rey de reyes. Y señor de todos los hijos. Hay una silla vacía. Hay una silla vacía. Hay una silla vacía. Y te han de ver. Te pones de piero que se estarán. En esas cuatro veces de cena. Y te han de ver. I want you to bow your head And that's about you My person has always been with you But at this time I will allow them to see Close your eyes Don't let me Allow me a spirit Remember that the Lord We'll go to places Abandon Abandon Lord of the fear that I've crucified In your mind, no That your woman has set aside There's a blessing there for you There's a blessing there for you Because as you obey The word of my son The word that the Lord put on my head Because you have believed Because you have believed You will see my presence At this time You will see my presence At this time I will bless you I will elevate you I will heal you I will open the door And I will give to you And I will reveal to your mind And to your heart The steps that you should take I will give you wisdom I will give you understanding I will give you that capability I will give you that capability I will open your heart And I will write into your mind The steps that I want you to take Listen, man may understand But God This moment This moment You will be leading your steps You and him You and him We'll have that secret God Bless your destiny The Lord will give me the glory The Lord will put that glory on me The Lord will put that glory on me